¿Cuántos programas, cuántos temas, cuántos invitados, cuántas cosas hemos hecho en este sede en Apuros? Pues, ¿qué vamos a hacer hoy? El caso es que si nos coge la monotonía, el aburrimiento, se nos acaban las ideas para hacer actividades en casa, entonces estamos en Apuros. Constantemente vivimos en Apuros cuando se nos acaban las ideas, se nos acaba la creatividad, cuando no sabemos cómo compartir y tener un tiempo especial con quienes nos rodean en casa. Pues hoy hablaremos sobre este tema, cómo hacer una sana convivencia, qué actividades, qué elementos debemos tener en cuenta para mejorar nuestras relaciones interpersonales en casa, las relaciones entre la pareja, entre padres e hijos, hijos y padres y demás. Pues hoy no se lo pueden perder porque aparte de la compañía que tendremos con nuestra invitada profesional en el tema, pues vamos a tener una serie de actividades recomendadas para hacer en casa y hacer que estos tiempos que estamos viviendo como de vacaciones, no vacaciones, ya casi entramos, será que ya empezaron las labores en el trabajo, el estudio de los niños, pues para que no se nos agoten las ideas y podamos disfrutar aún más estos tiempos que tenemos, pues entonces llegaremos con muchas y muchísimas más ideas. Esperamos que ustedes también nos compartan los temas que quieren que veamos a lo largo de este nuevo año y por eso esperamos que nos escriban a nuestro correo en apuros arroba telemedellín punto tv. Ese es nuestro correo electrónico para que ustedes se manifiesten compartiéndonos también experiencias o fotos y videos de esos momentos especiales que ustedes comparten en familia y con sus pequeños. Si hay algo especial, más especial que el inicio de un nuevo año es el anuncio de un nuevo bebé y es por eso que hemos preparado un compilado donde ustedes lo pueden encontrar en la red y podrán ver la alegría que produce el anuncio de la noticia de la llegada de un nuevo bebé, de un hermanito. Aquí está este compilado especial. ¡I have a baby in my tummy, Rocky! ¿Es así? Thing 1 and thing 2 and thing 3. ¡Oh! ¿Cómo se han puesto? Ok, aquí está uno que se muere. ¡One, dos, tres! ¡Numberto 4! Quisieras que es eso? We're going to have a baby? Yeah! What do you think? We're going to have a baby? We're going to have another baby. Yeah! Are you excited? Are you excited? Yes! Are you excited? Pai, you're going to be a big sister. You're going to be the best big sister. You're going to be the best big sister. We're pregnant. What? Are you kidding me? Again? Oh my gosh. Oh my gosh. You see that little spot? That's a baby that's living inside mom's tummy. And in a few months, it's going to come live at our house. It's going to be born. And we're going to... Oh, baby. Baby. Y ahí teníamos las reacciones de estos niños cuando se les anunciaba la llegada de un nuevo bebé en casa, un nuevo hermanito o hermanita. Pues la pregunta es, ¿será entonces que como propósito de este nuevo año traemos un nuevo bebé al mundo? Traemos un nuevo bebé al hogar? Pues piensen y tomen esa decisión sabiamente porque de ser así, seguro habrá mucha alegría y mucha emoción en el hogar. Pues hablando entonces ya de alegría, emoción y hogar, pues vamos a dar inicio a nuestro tema y ya tenemos a nuestra invitada que hoy me acompaña para que desarrollemos el tema sobre la convivencia en casa, sobre qué hacer en casa y cómo vivir el encierro en estas épocas en casa. Alejandra Castañeda, bienvenida de nuevo a En Apuros, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juanpa, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias y aquí pues feliz de tenerte como nuestra psicóloga invitada porque aquí más que presentar, yo también soy un padre que estoy aprendiendo a salir de mis apuros. Y el apuro que hoy nos conlleva hablar es el encierro, el estar en casa porque si bien entonces algunos pueden vivir una época de vacaciones, pues otros de pronto no tuvimos la oportunidad de salir a pasear, de más bien cuidarnos y guardarnos porque en esta época pues seguimos viviendo la pandemia y las decisiones que tomemos deben ser decisiones como muy sabias. Pero entonces, Alejandra, ¿por qué el encierro, por qué el estar de pronto resguardados, si bien puede ser una medida de cuidado, puede ser una medida que también nos lleve a estrés, a aburrimientos, a desesperos? Bueno, Juanpa, no, me parece un tema súper interesante porque al igual que tú, yo también soy mamá, no solamente psicóloga, entonces también vivo en Apuros y más en este tiempo en el que he estado tan en la casa con mis dos chiquitas. Lo que pasa, Juanpa, es que la convivencia familiar se viene a ver realmente, es en situaciones como la que hemos vivido este año, la pandemia. ¿Por qué? Porque es donde realmente empezamos a conocer al otro, la forma de ser del otro, que como es diferente a la de nosotros, entonces empieza a chocar. Es donde uno dice realmente tengo que buscar maneras de poder acercarme al otro y que eso no genere un choque en mí. Y ahí sí hablamos de convivencia familiar. Dentro de esas maneras que podemos buscar, ¿cuáles son algunas que podemos entonces tener para conocernos mejor, para convivir mejor, para hacer de ese encierro más llevadero? Bueno, principalmente, y yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo, el diálogo. O sea, fomentar mucho el diálogo familiar en los espacios que compartimos todos. Entonces, el momento de la comida. Entonces, mientras la mamá sirve, entonces que empecemos a hablar como nos fue en el día, en la clase virtual, en el teletrabajo. Como irnos acercando desde lo más básico para ya poder ir como conociendo qué preocupa al otro, qué piensa el otro, el otro cómo está. Entonces, fomentar mucho ese diálogo sería una de las maneras. Dentro del diálogo, pues, Alejandra, pasa algo y es lo que en muchas parejas se manifiesta. Y es, ay, es que yo soy un hombre de pocas palabras. Entonces, soy poco conversador o con los hijos, que a veces hay que sacarle las palabras como con anzuelo. ¿Qué preguntas se deben hacer o qué tipo de conversación es la que uno debe, entonces, entablar para que sí se dé el diálogo? Y de pronto no sean, sí, no, tal vez, usted sabe, yo soy de pocas palabras. Es que inicialmente es mucho más difícil y sobre todo si estamos acostumbrados a que por la rutina del día a día, antes de la pandemia, no hablábamos con el otro en ningún momento, sino que llegábamos en la noche, listo, a comer y a descansar. Entonces, primero tenemos como que tener esa paciencia de que las cositas se van dando como paso a paso. Si yo ya vi que el otro habla poquito y que responde todo con un sí o con un no, entonces, ¿cómo buscarle, no sé, juego? Entonces, listo, no queremos hablar, vamos a jugar. Eso me gusta, porque es que el juego en la mesa y en el juego se conoce al caballero, es el dicho popular, pero se conocen entonces también las parejas, se conocen también a los hijos mediante entonces de esta práctica. Entonces, mediante el juego, ¿y qué tipo de juegos entonces podríamos empezar a plantear? Bueno, por ejemplo, cualquier tipo de juego de mesa, incluso ahorita venía hablando de eso con un tío en el camino. Y es que generalmente los juegos se ven como para apostar o apostar dinero y muchas de las tías, y yo sé que me están escuchando, dicen, no, no me hable de juegos y hacer que soñó. No, tranquilas, no hay que apostar dinero, también podemos apostar por penitencias. Entonces, listo, usted perdió. Entonces, la penitencia, vamos a hablar de algo que te gusta mucho a ti, pues si el tema es conocernos en familia. Entonces, listo, usted ganó, entonces hágale una pregunta a cualquiera de los que estamos jugando. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil en esa pandemia? Y como el otro está inmerso en ese juego, por más que hable poquito, ya se metió en el juego, amigo, le tocó responder. Entonces, va a ser una manera más dinámica de poderle sacar al otro las palabras, y no tan solo como sentarse al lado, vení, cómo te juego. Y el otro, bien aburrido, con sueño, que de pronto estuvo mucho tiempo conectado, entonces está cansado. Entonces, ya por ese lado se le va sacando como un poquito más la información, por eso es cierto. Perfecto. Como pensábamos, teníamos en nuestra mente que año nuevo, pues vida nueva, y que con el cambio de año, pues ya todo se iba a acelerar, y todo iba a ser de pronto más rápido en cuanto a superar este tiempo de pandemia. Pero nos encontramos con que todavía estamos con el virus alrededor, a esperanzas que surjan pronto, pronto las vacunas que nos podamos aplicar, y eso pues nos obliga a estar todavía con esas medidas como de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacerle entender a nuestros hijos? Que si bien el tiempo, pues pasa, de pronto la situación no ha cambiado como mucho, ¿cómo debe ser esa comunicación con ellos? Sí, no, Juanpa, que sí, tú tienes toda la razón. Año nuevo, pero desafortunadamente continuamos estando en la pandemia, incluso pues vemos que los picos continúan incrementando, y que de pronto uno como padre, a veces ve cosas que los hijos no ven y dicen como, ay, no, ma, usted me quiere seguir teniendo encerrado. Pues todo el 2020 encerrado y en el 2021 también. Entonces, ¿cómo buscar, digamos, la manera de mostrarle a su hijo que hay formas de también divertirse dentro de la casa? Porque yo digo que más el afán de salir a la calle es la monotonía de estar en la casa, que yo creo que es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo buscar actividades dentro de la casa para jugar en la familia? Valga pues la redundancia. Valga, también tratar de comprender al otro, porque es que a veces en ese afán, y sobre todo con los papás nos pasa mucho, queremos que todo se vea bueno. Entonces, ¿este muchacho por qué no entiende si es que hay tantos casos? No, vamos a escucharlo, el que piensa sobre la pandemia, cómo se siente, digamos, qué emociones van surgiendo, frente a tener que empezar un nuevo año conviviendo nuevamente con la pandemia. Entonces, escuchar a los hijos y tratar como también de acompañarlos y comprenderlos en esta situación, porque queremos como presionar mucho las cosas. Alejandra, desde la psicología, ¿cómo podemos definir la monotonía y qué es lo que nos hace caer en monotonía? Lo que nos hace caer en monotonía es creer que todos los días nos va a gustar lo mismo. Entonces, supongamos, a mi hijo le encanta jugar a escondidas, pero es que ya todo un 2020 jugando a escondidas no le puede gustar mucho, pero también hay que buscar como otras maneras de ir variándole el juego, porque algo que antes le gustaba, ya después no le va a gustar. Entonces, la monotonía es repetir tanto algo que a nivel psicológico, a nivel mental, obviamente el cuerpo lo va asimilando como ya algo aburrido, porque ya no es novedoso. Ah, ok. Digo, que la clave ahí es lo novedoso. Lo novedoso, es que le pasa como a Juanito. ¿Conoces el caso de Juanito que llega y le dice a la mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Frijoles. ¡Frijoles! 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 ¡Yeah! ¡Frijoles! ¿Frijoles el lunes? ¡El martes! ¡Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Frijoles! 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 Y le preguntan luego que el miércoles, mamá, ¿qué hay hoy de comer? ¡Frijoles! 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 ¡Jueves! ¡Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Frijoles! 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 ¡Qué rico, mami! ¡Frijoles! Viernes. Mami, ¿qué hay de comer? Frijoles. 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 Sábado. La resignación. ¿Qué hay de comer? Frijoles. Frijoles. Y el domingo. ¿Qué hay de comer, mami? Frijoles. Y el lunes. ¿Qué hay de comer? Frijoles. ¡Frijoles! ¡Frijoles! Ah, no me la esperaban, no me la esperaban. Me voy. Bueno, me voy. Y queda entonces Alejandra presentando el programa sola. Aleja. Ah, no, no, Juanpa, tranquilo, hágale que... Mira, esta es la continuidad, la voy a dejar aquí a la distancia. Hay una serie de notas, de cosas, porque, pues, me voy. No, no me puedo ir, porque tenemos que enviar a un corte de mensajes institucionales. Y ya regresamos para seguir hablando de este tema. No puedo. Estás viendo En Apuros. Hola, soy Mónica Jaramillo. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos. Y, bueno, les cuento que sí, obviamente, Joaquín nos ha puesto en apuros varias veces. Es un niño especial, es un niño muy especial, con una inteligencia emocional muy bella, pero, además, con sus inquietudes normales de su edad. Una vez estábamos en un consultorio médico y se acercó una paciente en silla de ruedas, una mujer de avanzada edad y con tanque de oxígeno. Y se acercó y la saludó. Y de un momento a otro le pregunta, ¿cierto que tú ya estás, que te vas para el cielo? Entonces, la señora se rió, la mamá, la persona que estaba acompañándola no tuvo otra que reírse también. Y, bueno, nosotros hacíamos que no habíamos escuchado nada. Muchísimas gracias a Mónica por su carisma, por su cariño y por compartirnos ese apuro que tuvo con su pequeño. Y ahí vemos que apuros hay de todos. Situaciones, preguntas, experiencias raras que a veces uno dice, esto solo me ocurre a mí. Pues, bueno, Alejandra, antes de continuar con nuestro tema, tú tienes dos pequeñas. ¿Qué tal si tú también nos compartes algún apuro que hayas tenido con las dos o con una de las dos? Bueno, es que apuros siempre. Pero con la que más definitivamente tengo apuros es con Gabriela, la que tiene un año. Con Gabriela de un año. ¿Y qué ha hecho entonces Gaby? ¿Alguna situación en la que Gaby te haya puesto en aprietos? Mira qué, niño Dios, Salomé, la mayor, pidió un perrito. Toda la vida, siempre quiso un perrito. Y de por sí yo ya estaba asustada porque yo decía, un perrito, Gabriela, qué embalada. Sí, claro, efectivamente, Gabriela se le está dando porque se quiere tomar el agua del perrito. ¡Ay, por Dios! Entonces se agacha y pues ni siquiera lo coge a tomarse lo normal, sino que... También se agacha como perrito. Claro, imita a Apolo, ella hace exactamente lo mismo que a Apolo, todo el tiempo y se le come las galletas. ¿Se le come las galletas a Apolo? Entonces toca esconderlas y como que le gusta el sabor de las galletas porque ella las encuentra. Ella sabe en dónde están, yo no sé cómo le hace, como que me vigila y va y las coge. Entonces toca estar en apuros con ella, guardándoselas, alzándoselas, el agua. Pues eso sí está muy particular. Está a nivel Dios. Así es. Y muchos padres pasamos por esa situación donde los niños quieren comerse las cosas del perrito o tomar el agua. ¿Cómo lo hacen los perritos? Porque para ellos todo es un mundo fantástico, todo es un mundo de experiencias y todo es un mundo de imitación. Total. De todo, absolutamente todo lo imitan. Pues bien, Alejandra, ¿qué situaciones se pueden presentar difíciles frente a ese encierro, frente a estar ahí resguardaditos? Pues ya tenemos más libertad que al inicio, pues cuando se nos puso la cuarentena donde no podíamos, porque no podíamos. Pero ahora digamos que si bien lo podemos hacer, de pronto sigue reinando el miedo, pero de pronto también puede que sea un momento de oportunidad donde antes es... No, es que nos estamos cuidando, es que antes esto nos ayuda para que afiancemos más nuestra confianza. Me encanta la forma en que lo dices, porque sí, realmente es una oportunidad, una oportunidad de poder compartir más con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Pero yo pienso que ahorita, y sobre todo que iniciamos un nuevo año, lo difícil es sobre todo con los adolescentes, tenerlos en la casa. Sí. Porque ellos ya están cansados de estar encerrados, entonces empieza el conflicto de ellos querer salir, la mamá no querer que se enfermen, que traigan la enfermedad a la casa. Entonces digamos que es uno de los conflictos que más se presentan. Incluso uno de mis motivos más constantes de consulta es eso, que ya no quieran quedarse en casa. Pasa, y me puedes contradecir, Alejandra, pero la vida es muy cambiante y es muy gracioso porque de adolescentes no queremos estar en casa. O sea, de adolescentes entre más tiempo estemos afuera, con los amigos, en fiesta, en reuniones, en actividades, mejor. Pero llega uno y pasa como que después de los 30 y antes uno es, ay no, la hora de estar en casa. Pasa así, es una realidad. ¿Y por qué pasa eso, Alejandra? Pues desde la psicología guampa es porque nosotros, a medida que nos vamos desarrollando a nivel social, nos vamos enfocando como en ciertos grupos. Y en la adolescencia, el mayor marco de referencia de los jóvenes, valga la redundancia, son los amigos. Entonces por eso constantemente, cuando somos adolescentes, queremos estar por fuera para poder compartir con esos amigos. En la adultez, volvemos como a la primera etapa cuando los papás son todo. Y en la adultez también queremos como más tranquilidad, porque como ya tuvimos ese tiempo de explorar y de salir y de compartir con los amigos, ya queremos estar como solos. Porque a veces uno ni siquiera quiere llegar a la casa por la misma familia, aunque pues, obvio, también por eso llegamos, sino por poder tener la paz, la tranquilidad. Como quiero un respiro que la calle no me va a ofrecer. Por eso es tan común y pasa demasiado. ¿Cómo hacen entonces que la casa no sea ese lugar entonces aburrido, monótono? Ya lo habíamos visto con algunas indicaciones que tú ya nos has compartido y es fomentar el diálogo y también el juego a través de estas dos actividades. ¿Cómo mejoramos entonces ese ambiente de casa para que sea propicio, alegre, agradable, sano? Mira, hay algo súper importante y es que como todos o la mayoría lo hemos escuchado, dos cabezas piensan más que una. Entonces siempre como que está el líder en la familia, el extrovertido, el que se inventa todas las actividades y es generalmente el que define qué se va a hacer. Entonces también como darle la oportunidad al otro de que escoja la actividad y que entre todos vayan sumando como digamos, por así decirlo, un derrotero de actividades va a hacer que sean más diversas y más incluyentes. Entonces yo no estoy aburrida porque me tocó jugar lo que escogió el tío, lo que escogió la mamá, sino que qué bacano, ya mañana toca el juego que yo propuse. Entonces también como la unión, como unirnos y escucharnos entre todos para generar ese derrotero de actividades. Hablando entonces de derrotero de actividades, pues una actividad sugerida podría ser, Alejandra, que entre todos propongamos actividades, las que se nos vengan a la mente, las que se nos vayan como llegando y las plasmamos en una hojita. Las podemos entonces recortar y meter en un frasquito y ahí queda entonces nuestro frasco de actividades para hacer cosas y compartir en familia. Donde lo interesante estaría en este caso es uno saca y puede sacar la que uno propuso o la que otro propuso y es tener la disposición de sea cual sea la que salga, realizarla. Y de esa manera entonces vamos rompiendo con la monotonía, porque es que eso de la monotonía es algo muy bravo y más complejo. A mí, por ejemplo, me encanta hacer cosas diferentes. Me encantan los temas de creatividad y la creatividad nos invita a que todas las cosas las hagamos de forma diferente, empezando desde un saludo. Por ejemplo, si siempre saludamos, hola, qué tal, qué tal si mañana saludamos buenos días y pasado mañana saludamos de pronto en inglés, hello, how are you? Y así sucesivamente cada día hacemos un saludo diferente con nuestros conocidos y esos son ejercicios que nos permiten entonces romper con la monotonía. Alejandra, consejos entonces que tú nos puedas dejar, aparte de lo que ya hemos hablado y trabajado, entonces a manera pues como de conclusiones, de tips, de estos son los aletips que podemos compartir. Ve, me gusta ese término, lo voy a tomar. Como para que las familias tengamos en cuenta. Bueno, lo más importante entre todo es aprovechar que estamos en cuarentena para acercarnos a nuestra familia, como ya lo hemos dicho y lo repito porque me parece una oportunidad súper bonita de poder conocer a ese otro que tenemos al lado. También acompañarnos y apoyarnos y poder aprender a dividirnos, un tema, Juan, para que no hablamos, aprender a dividirnos las actividades de la casa para que sea menos pesada la carga, para que entre todos vayamos haciendo como equipo y eso vaya siendo más llevadera la cuarentena, incluso la convivencia, porque no nos estamos como descargando, por así decirlo, solamente en una persona. Y por último, poder tener esa empatía y esa conciencia de que no todos vivimos esta cuarentena de la misma manera, que para ninguno ha sido fácil, pero que ponernos en el lugar del otro también nos va a permitir que esas discusiones bajen como un poquito y que esa convivencia familiar se vuelva más llevadera, por lo menos mientras encuentran esa vacuna. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Pues ya algunos países están implementando, ya es cuestión de mirar las reacciones y demás. ¿Será que entonces nos vamos por la americana, por la rusa, por la que se inventaron en Rumanía? Yo qué sé. Pero opciones ya empiezan a aparecer y hay esperanza. Hay esperanza, exactamente. Pues Aleja, pues también tenemos esperanza porque aquí revisando entonces nuestros tiempos, todavía nos queda un poquito más de entrevista y como lo mencionaste entonces, en las conclusiones hay algo que me llama mucho la atención y es dividirnos las actividades. O sea, en tiempo en casa, ¿es bueno dividirnos? ¿Cómo así? Háblanos para que podamos aprender. Es que sí, Juanpa. ¿Cómo poder mirar cuáles son las actividades o cuáles son los quehaceres, pues para que sea más familiar para los que nos están escuchando, cuáles son los quehaceres que se deben hacer en el día a día en la casa y cómo cada uno puede aportar su granito de arena. Que es que yo entro a estudiar a las 10, listo, entonces levántate a las 8, ayúdale a la mamá a atender la cama. Que es que yo salgo a las 5, entonces el que sale antes de su teletrabajo o de su clase, entonces ayuda a hacer la comida. Y así entre todos se van como apoyando. O que hoy le tocaba a la otra persona, porque tampoco puede ser algo así, Juanpa, súper rígido. Entonces hoy le tocaba a Juanpa hacer la comida, pero resulta que a Juanpa se le extendió el trabajo, llegó súper cansado, entonces que alguien también pueda como apoyarlo a Juanpa, hoy llegó muy tarde, venga, no importa que él tenga que hacer la comida, vamos a hacerla a nosotros. Como podernos acompañar y dividir esos quehaceres. Que es que mis hijos son muy pequeñitos, entonces, ¿qué se podría hacer ahí, Alejandra? Así es bueno que ellos tan pequeñitos también ayuden como en esos quehaceres de la casa. Es que los quehaceres deben estar adaptados a la edad de la persona a la que se le está asignando. Entonces un quehacer sencillito para el niño de uno o dos añitos, recoja sus juguetes, ya ayudó. Porque entonces ya le ahorró a la mamá tener que recoger los juguetes y era algo que el niño podía hacer, pues no es que vamos a poner al niño a arreglar la cocina, no, eso no se puede, papá. Pero sí, como de acuerdo a la edad, ponerlo va a aportar su granito de arena. Y le vamos enseñando las responsabilidades de chiquito. Claro, y si al amante de los niños chiquitos, ¿qué mejor estrategia que el juego? Vamos a jugar a meter los juguetes, vamos a jugar a encholar estas basuritas, vamos a jugar. O la canción súper famosa. ¿Cuál? A recoger. ¿No te la sabes? No, 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 venga, deja que esa no me la sabía y a mí eso me interesa y a muchos papitos porque son formas de nosotros poder educar a nuestros pequeños. Entonces, ¿cómo dice la canción? Y la de aguardar, tampoco. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, esa sí. Sin tirar, sin botar, que mañana volverás. Ah, es la segunda parte de la canción. La versión Remix. La versión Remix. Pero esa es la que se sabe en todo, ¿cierto? Sí, pero yo no me sabía esa segunda parte. ¿Y cómo es la de recoger? Igual, solo que con recoger. Ah, entonces sí me la sabía. Sí, ¿ves? Ustedes sabían el del frijolito, yo me sabía ese. Volvámosla a decir, aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, sin botar, sin tirar, que mañana volverás. Fácil, sencillo. Y ya uno ahí cantando con el niño. O me parece súper chévere lo que decías de encholar. Sí, poner una cestica como baloncesto y así. Pero ahí tenemos canciones y muchas herramientas que podemos tener para que cuando nuestros hijos son muy pequeñitos, pues ellos vayan adquiriendo ese valor de la responsabilidad. Porque finalmente creo, Alejandra, que el dividirnos las actividades es también empezar a enseñar los valores de la responsabilidad y el orden. Claro que sí. Y de hecho, Wampa, una cosa súper importante que no se nos escape, es que la familia es un factor protector para cualquier sinnúmero de temas de la salud mental. Y cuando yo fomento valores, fomento unión, fomento responsabilidad en mi hogar, estoy fomentando salud mental. Qué bien eso. Entonces, ¿para qué lo veamos desde ahí? Desde la salud mental, exacto. Todo lo que hagamos siempre va a permitir algo bueno en el desarrollo de nuestra familia. Alejandra, ahora sí ya el tiempo se nos está terminando de entrevista. Pero ya un consejo, ya desde tú como mamá, como psicóloga, sea de este tema o de alguna otra cosa, que este pueda ser un espacio donde tú también le puedas llevar un mensaje a las familias que hoy están con nosotros. Bueno, yo creo que lo principal es como no nos desesperemos, tranquilos, ya falta muy poquito. Aprovechemos para compartir con nuestros hijos que crecen tan rápido y que esa ansiedad, ese estrés, esa carga de estar en la casa todo el día no se vuelva algo que a largo plazo me quite la oportunidad de compartir con ese ser querido. Entonces, como que prime estar en familia siempre. Muy bien, qué buen mensaje, que la familia siempre sea algo que esté en primer lugar en nuestras vidas. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social? Bueno, en Facebook como psicóloga Alejandra Castañeda y en Instagram como psicoalejandrac. Espero pues que me empiecen a seguir muchas personas. Con seguridad que sí, Alejandra, y esperamos tenerte de nuevo aquí en Apuros para que sigamos hablando sobre muchos otros temas en cuanto a crianza se refiere. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, Alejandra, hasta una próxima oportunidad. Y es momento de conocer las historias de vida que hemos podido tener y de las que hemos podido ser testigos. En las familias que nos comparten esos momentos difíciles, pero con finales felices que se ven en apuros. Este es el caso de Emanuel. Yo soy Henry. Y yo soy Juliana. Nosotros nos conocimos en el año de 2001. Tomamos la decisión de casarnos. Yo me empecé como a enfermar. Entonces, al ver que no quedaban embarazos, me pareció súper extraño, pues, como la parte de mi enfermedad. Aparte de eso, ya me empezó a dar enfermedad de Graves. Entonces, era un todo un montón de diagnósticos súper malos. Y aparte de eso, pues, un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo, y todo salía, pues, terrible. Mi salud también estaba deteriorada. Algunas cirugías relacionadas, pues, con mi parte reproductora. Entonces, todo esto incidía en el tema de la fertilidad. Los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil. Lleva un año en tratamiento y no me podían controlar la parte, pues, endocrinológica. Tampoco psiquiátrica, porque yo lloraba mucho, estaba muy, como muy mal. Estaba tomando paciencia psiquiátrica. Empezaba tomando en el día más o menos unas 10, 12 pastillas. Ahí fue cuando yo, en ese fin de semana, me enfermé y le dije, amor, vámonos para urgencias, porque me siento muy mal. Llevamos a urgencias y pasadas, pues, la sometieron a exámenes y todo. Y pasadas la medianoche, resulta que nos dieron la noticia. ¿Por qué era abuelo? Sí, gracias a Dios, yo sabía. Estábamos en embarazo y fue, la verdad, algo sorprendente. Algo sorprendente. Fue algo que no lo creíamos, pues, era como un choque de emociones. Fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya. Voy súper feliz a contarle esto, ya estamos en embarazo. Y lo primero que ella me dice es, no, ustedes no pueden estar en embarazo, ustedes tienen que suspender ese embarazo. Recuerda que aquí tenemos el servicio. No, eso fue un choque impresionante. Nosotros le respondimos inmediatamente, le dijimos, doctora, nosotros hemos esperado durante muchos años, hemos anhelado a este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él. Sí, justamente llevamos en ese tiempo, llevamos 14 años de casados, 16 años de estar juntos, entonces le dijimos, no, o sea, es el sueño de toda nuestra vida para pararlo, no. Creemos que si Dios lo dio, Él va a sostenerlo. Yo empecé en un momento de mi vida en el que todos los especialistas estaban a cargo mío, me pusieron fetólogos, me pusieron de todo, porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así. Y cuando decían, no sabemos, el niño no se está alimentando, el niño va muy, muy pequeño, está muy pequeño y muy delgado, tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo. Entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa. Entonces me aplicaron los medicamentos, me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene, le está haciendo daño a los medicamentos, tiene taquicardia, no viene bien, entonces tenemos que, de una, hacer cesárea. O sea, oye, hagan lo que tengan que hacer, pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien. Es un niño realmente que es un milagro, nos vino a traer esa alegría, esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso, es un niño muy alegre, es un niño muy feliz. Aquí está con nosotros y es la felicidad. Y ahí teníamos esta bonita historia que nos comparten los padres de Emanuel, donde se superan todas las adversidades y el amor de padres hace que todo sea posible. Historias de vida aquí en Apuros. Pues bien, es momento de conocer algunas actividades, algunas cosas que se pueden hacer para que no caigamos presas del aburrimiento. Entonces, estos son algunos recomendados que les tenemos hoy en Apuros para que hagamos en casa ideas para realizar en casa, ya sea como pareja, individuales o en familia. Esto es, ¿qué hacer en casa cuando ya no sabes qué hacer? Tenemos entonces la número uno. Retoma las clases de inglés, música o ciencia en YouTube. Pues bien, la red nos ofrece múltiples, pero múltiples ventajas y herramientas de las cuales entonces nos podemos pegar para no perder el tiempo. Sea que queramos aprender un poquito más de inglés o repasar con nuestros hijos, por ejemplo, YouTube tiene muchas opciones para hacerlo. Seguir las canciones, algunos tutoriales y algunas enseñanzas de algunos youtubers nos pueden ayudar a aprovechar mejor el tiempo y más si se trata de enseñarles un segundo idioma a nuestros pequeños. Pero también para hacer sus tareas de ciencia o, ¿por qué no? Las de matemáticas. Meternos en esta red social puede ser un buen pasatiempo para no solo divertirnos, sino también para disfrutar y profundizar en nuestros conocimientos. Así que ahí lo tenemos a la mano. Solo basta tener entonces conexión a la red. Podemos aprender entonces inglés, música, matemáticas o cualquier otra cosa a través de esa plataforma. No la desechemos. Vamos con la número dos. Sintoniza cualquier radio del mundo. Hoy Internet también nos da esta facilidad o las diferentes aplicaciones que podemos descargar a través de nuestro celular. Entonces, el plan puede ser. Bueno, ¿y cómo será una radio rumana? ¿Cómo será una radio japonesa? ¿Cómo será la emisora y qué música pondrán de pronto en Ucrania? Pues ese puede ser un buen plan con los hijos y ver cómo son los idiomas, las canciones. Y puede ser un tiempito como muy agradable a costa de buscar emisoras radiales de otros países. Cualquier cosa puede pasar y muchas son las sorpresas que se pueden tener. Entonces, ahí la tenemos, buscar una emisora de otro país. Vamos con la número tres. Y en la número tres, ¿qué podemos encontrar? Date un paseo virtual por el Museo del Prado y otros museos de todo el mundo. Esto es otra de las actividades que podemos encontrar a la hora de buscar qué hacer. Visitar un museo. Seguramente no tenemos entonces para pagar el pasaje hasta París para visitar el Museo de Louvre. Pero si nos metemos a Internet, a lo mejor nos podamos encontrar con que ese día podemos realizar ese recorrido virtual. Muchos museos lo permiten. Entonces, esa es la forma de uno entretenerse con obras de arte, con esculturas y profundizando un poco más sobre los conocimientos y teniendo el museo en casa. Entonces, ahí está la número tres. La número cuatro, engánchate a los juegos de mesa. Los juegos de mesa siempre serán la mejor opción para salir del aburrimiento. Un consejo es para no caer entonces en la monotonía, porque seguramente si tenemos solo un juego, pues jugarlo toda la semana o que sea el mismo juego de siempre, pues ya como que nos va a sacar uno que otro y demás. Entonces, hay muchos juegos de mesa, muchísimos, muchísimos, los cuales podemos tener y armar entonces nuestro cuarto de juegos de mesa, que va desde juegos tan sencillos de dados hasta otros más grandes, hasta los futbolitos y demás. O por qué no, en internet, a través de diferentes páginas podemos tener juegos online donde se pueden realizar algunos juegos de mesa. ¿Qué tal entonces desempolvar el parqués, las damas, el catapis o el ajedrez? Son muy buenas opciones a la hora de salir del aburrimiento y de compartir muy buenos momentos en familia. Y por último, no siendo la última opción que tenemos, porque hay más de 20 opciones que podemos darles con respecto a las actividades, dalo todo en tu propio karaoke. ¿Qué tal entonces si buscamos las canciones favoritas de nuestros pequeños, las canciones también de antaño que nosotros solíamos entonces cantar y ponerlas a manera de karaoke, ponerlas a manera de espectáculo o de show, para entonces uno tomar un micrófono imaginario, ponerle todo el volumen a la pista y soltar todo el talento que puede haber en el hogar? Uno no sabe las sorpresas que se pueda encontrar, a lo mejor nuestros hijos que de pronto no manifiestan sus gustos, sus hobbies, sus aptitudes, puedan descrestarnos en el canto, así que un karaoke será siempre la mejor opción. Y puede ir desde las canciones de Barney, ¿Barney todavía se ve? ¿Todavía se ve Barney? No, Barney todavía no se ve. Pueden ser entonces las canciones de, a ver quiénes cantan, una serie de las actuales de Super Kids, por ejemplo, de nuestro programa en Telemedellín y algunas otras más reconocidas, o las canciones de Camilo Sexto, de Yuri, Pimpinela y demás, el karaoke. Ahí está. Pues bien, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más notas de En Apuros y con un juego, una actividad en casa que les voy a enseñar, donde vamos a aprender a utilizar estos globitos. ¡Ya regresamos! Sin duda una bonita frase para reflexionar. Envejecemos porque dejamos de jugar. Y es por eso que en En Apuros siempre te traemos alguna actividad, algún juego para que compartamos y vivamos unas experiencias inolvidables en casa. Pero antes, antes, me voy a tomar el atrevimiento con el permiso de nuestro director de cámaras, Fabio, que allá está y que seguro no se esperaba esta jugada, al igual que el equipo técnico, y es desentrampar una de las cámaras. Vamos a desentrampar una de las cámaras. Pues el camarógrafo que primero lo haga se salva. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo como un reconocimiento a mis compañeros que participan en este programa. ¡Eso, chuta! ¡Corra, corra, mijo! Ya lo tenemos corriendo, corriendo. Pero este es el equipo técnico que nos acompaña. Ya se los presento aquí, uno a uno. Saluden a la cámara, muchachos. Todos. Eso. Esto es Telemedellín. Aquí te ves. Nos vemos todos, Henry. El camarógrafo que me hizo el casting. Que lo llevo en el alma. Y, muchachos, una sonrisa para la cámara. Eso, eh. Estos son los momentos. ¡Ah! Ahí sí vino, chuta. Ahí sí vino. Estamos estrenando coordinador de piso. Y, chuta, que se mete en todos, absolutamente todos los programas. Y Gio, que se salva porque está haciendo en estos momentos los planos. Y este es el equipo técnico que hoy me acompaña. ¡Ey, muchachos! Los llevo. ¡Ah, ya! No se salva. No se salva. Muchachos, en la buena, muchachos. Ustedes dijeron, ah, no vamos a salir en la actividad. Pues, entonces, aquí lo sacamos porque estos Telemedellín, aquí te ves. Pero ya volviéndonos entonces serios. Quien sí dispone, entonces, su presencia para realizar nuestra siguiente actividad es nuestra coordinadora de piso, Yeka. ¡Ey, muchachos! ¡Un aplauso para nuestra coordinadora! Bueno, Yeka, te invito a que tomes un poquito asiento. Conversemos un poquito, ya que tú eres la arriesgada del equipo técnico que siempre nos saca de los apuros. ¿Cómo estás, Yeka? Bien, Juanpa. Gracias. Y aquí, contanos, entonces, ¿qué hace una coordinadora de piso? Un coordinador de piso es como el encargado de mantener el orden en el set. Va ligado mucho la comunicación con el máster, que, pues, en este caso, el director de cámaras es como el que siempre nos orienta y de mantener el orden acá en el set. Y también va ligado mucho de los presentadores, de ustedes los presentadores. Muy bien, Yeka, esa es tu labor como nuestra coordinadora de piso. Pero si hablamos entonces del orden en la casa, ¿cómo es el orden en tu casa, en tu familia? El orden en mi casa, pues, todos como que nos repartimos diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el orden es, ah, usted voy a arreglar la cocina, entonces usted trapea, usted arregla los cajones, usted lava, y así como que nos repartimos las tareas. Se dividen entonces esas responsabilidades. Pues bien, Yeka, hoy hemos preparado una actividad para realizar en casa. Entonces, es muy sencillo. Yo te invito a que te hagas en tu mesa de juego y yo también entonces me voy a hacer en la mía. Y la idea es que pongamos los vasitos así paraditos, boca abajo, enfiladitos, que logremos tener entonces la totalidad de los vasos en una línea para que hagamos la siguiente competencia. ¿Cuántos vasos entonces tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece vasitos desechables. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a continuación, pues, Yekis? Como tenemos entonces una muy buena distancia entre tú y yo para realizar esta actividad, pues, habría que entonces retirarse el tapabocas porque el reto está en lo siguiente, en inflar el globo y con el globo inflado tumbar los vasitos, como si esto fuera una propulsión de aire comprimido que los bota a todos. Entonces, quien primero lo haga entre tú y yo, pues será entonces el ganador. Listo. ¿Estás preparada? Listo. Entonces, vamos a inflar nuestros globos y a la cuenta de... Lo inflamos y luego a la cuenta de... Sí, ya. Hasta donde tú consideres que es necesario tenerlo infladito. Preparada, entonces, Yekis. Y esto dice, a la una, a las dos y a las tres. ¡Y tenemos ganadora en apuros! ¡Un aplauso, pues! ¡Un aplauso para Yekis! ¡Eso! Muy bien, equipo. Pues, Yekis, me acabas de borrar porque yo quedé con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vasitos de trece. Y, pues, la idea es entonces hacerlo más veces. Incluso competir. Primero la mamá contra el hijo, luego la mamá contra el papá, luego el hijo contra el papá. Y así sucesivamente. Y podemos tener entonces un ratico muy agradable. A ver quién es el que tiene los mejores pulmones de la casa. ¿Cómo la pasaste, Yekis? ¿Cómo la viste? Muy bien. Lo voy a hacer con mi hijo. Yo también, ya después entonces hablaremos en otros programas sobre tu experiencia de ser mamá. Por ahora, muchísimas gracias, Yekis, por estar conmigo acompañándome en esta dinámica. Pues bien, es momento de presentarles a Guafle, un gatico muy especial que acompaña la vida de Majo, nuestra youtuber. Así que aquí está el mundo de Majo. ¿Será que Guafle la quiere? Hola, 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 hola. Hola, yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y hoy es el mundo de Wafle. Mi niño. Porque hoy vamos a hacer el tag de la mascota. Y empecemos. ¿Cómo se llama tu gato? Mi gato se llama Wafle. ¿Por qué elegiste ese nombre? Se regalaron a Wafle. Buenos tiempos. ¿Cómo le dicen de cariño? Niñito o niñito. ¿Qué no le gusta a Wafle? Creo que no le gustó yo. ¿Qué comida le gusta a Wafle? Su comida favorita es el mecanismo que yo le doy cuando llego al colegio y creo que es el único momento que me quiere. ¿Qué es lo que más te gusta de Wafle? Cuando se pone loco y se va por toda la casa, corre, se trepa en las paredes y un día casi se reparte. De hecho, es notísimo, pero me encanta. ¿Cómo ha sido la mayor travesura de Wafle? Ha hecho muchas travesuras. Pero la peor para mí fue cuando me quebró mi conejito, una parte de mi conejito. Y también cuando saco todo de suyo, el papel higiénico, todo, todo. Y acá está la evidencia. ¿Dónde le gusta dormir? A él le encanta el surfe, estar todo el día ahí. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Wafle? Le encanta estar en la ventana de mis padres y caer a todos los pajaritos. Cazar al menos uno es suficiente para él porque cazar a todos. ¿Cuál es el juguete favorito de Wafle? Papeles, plásticos, botellas, caja de cartón. Que también le encantan los cauchitos. Que me muerda. O sea, en cualquier momento estoy relajada viendo y me muerde sin razón. Aunque a veces si lo molestó, tú le hiciste esto de mínimo cuando lo molestó. Pero ya crecía y ya no me muerde. ¿Te has enojado con él? Sí, y muchas veces. Y me ha hecho llorar. Pero ha cambiado, creo que maduro. ¿Cuánto lo amas? Mucho, no importa que peleemos, me enoje con él, me destruye cosas, me muerda. Casi siempre yo lo amo. De cien por ciento, un millón por ciento. Acéptalo, tú me llamas. Ay, mi hija. Ay, Dios. Él me llama. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en la partecita de abajo. Dele muchos likes. Y ahora a bailar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Y corte. Ma, 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 ma. Al lado. Me estás grabando, ¿cierto? Y ahí la teníamos, a María José del Mundo de Majo Blog, para que ustedes le den like a sus videos y se suscriban en YouTube, el Mundo de Majo Blog. Y muchísimas gracias por compartirnos tus videos. Y hablando de waffles, ¿cómo les parece que llega Juanito y le dice a la mamá, mami, ¿qué hay de comer hoy? Y le dice a la mamá, waffles, y él, waffles, waffles, waffles. Y llega el martes, ¿y qué hay hoy? Waffles, waffles. Yeah, waffles. Y el miércoles, ¿qué hay de comer? Más waffles. Y él, sí, waffles, sí, waffles. El jueves, mamá, y hoy, adivina, waffles, y él, waffles, waffles. El viernes, mamá, hoy, waffles, sí, waffles, waffles. El sábado, mamá, hoy, ¿qué hay de comer? Waffles, waffles, waffles. Y el domingo, también se le apareció con la pregunta, mamá, hoy, ¿qué hay de comer? Waffles. Waffles. Y el lunes, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y le dice a la mamá, frijoles, frijoles, frijoles. Y me lo sé con mondongo, con, mejor dicho, con ajiaco, con de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Saben qué? Más bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. No me puedo ir, no me puedo ir esta vez porque, pues, me toca seguir practicando para vencer a Yeka en un próximo episodio de En Apuros. Así que, seguiré ensayando con mi globito, mis pulmones y estos vasitos con la actividad que hoy aprendimos en Apuros. Así que, a jugar, a compartir, a disfrutar el tiempo en casa. No lo veamos como algo maluco, aburridor. No lo veamos como algo que nos impide ser felices. Veámoslo siempre como una nueva oportunidad que tenemos para compartir en familia y convivir. Así que, nos vemos.